Más quien busca le encuentra, la ley de la calle se encuentra en mis venas Hombre de palabra que aprieta y no suelta, el hombre es humilde para que no se ofreca Cuando va a borrar, aquí se viene en corte, solo en todo Tiene buena línea, de baja calidez, derecha, corta una cortita Y se pone con un olor de pedo, va directo al punto cuando entra en terreno A los contras ya les preparo la cena, un pozole para que desaparezcan Porque lo prometido es lo mejor, ahí le vas compa monstruo Un abrazo a toda la familia y a toda la gente de Tijuana Saludos para compadre Juan Ríos, como un hermano que siempre está al tiro Para mi tocar yo le mando un abrazo, él es mi hijo si me voy lo extraño Y un beso para la mujer que amo, sabe quien es